Bueno, realmente es ilegal si fuera la propia administración, pero como entendemos que es una cesión que se hace a un particular, el particular ha estado ahí desarrollando la actividad que ha desarrollado. Por eso digo precisamente que el control que tiene que ejercer el ayuntamiento, el control que tienen que ejercer las áreas que tienen esa obligación, son las que tendrían que determinar si eso es legal o no es legal y poner los medios necesarios para hacer cumplir la normativa.